Hablar sobre una fábula que habla por sí sola sobre las ventajas de dejar de escuchar todo comentario o expresión que llenan nuestro espíritu de impotencia y de desánimo. ¿Y cuál era la fábula? La fábula cuenta que una vez se realizó una carrera de ranas, que es raro, ¿no? Una carrera de ranas. ¿Y cuál era el objetivo de esta carrera? Llegar hasta lo más alto de una gran torre. Y en esa carrera había una multitud de espectadores, gente que se había congregado para gritar y apoyar las ranas. Pero esa gente, en términos generales, no creía que las ranas pudieran alcanzar lo alto de aquella torre. Lo único que se escuchaba desde las tribunas eran palabras tales como, qué lástima, no van a llegar, cuánto esfuerzo en vano, no van a poder. Y por lo difícil que en verdad era la empresa, las ranas comenzaron a desistir, salvo una. Salvo una que resistía y continuaba la subida buscando alcanzar la cima. Mientras la multitud continuaba manifestando, qué pena, no van, no van a poder lograrlo. Entonces, con motivo del esfuerzo, una a una, aquellas ranas comenzaron a desistir, menos aquella. Aquella que, con tranquilidad, no sin esfuerzo, avanzaba cada vez más segura hasta llegar a alcanzar por fin la cima. Y como la curiosidad se apoderó de todos al contemplar la proeza de una sola de tantas competidoras, fueron, había periodistas parece, fueron a preguntarle el secreto de su logro. Y cuál no sería su sorpresa al comprobar que la rana de la hazaña era sorda. ¿Cuál es la enseñanza de esta fábula? Que no debemos permitir a aquellas personas que están habituadas a ser negativas, que derrumben nuestras mejores esperanzas y los deseos de nuestro corazón. Por el contrario, recordar siempre que hay poder en nuestras palabras, incluso en lo que pensamos, razón por la cual debemos procurar vivir positivamente. Ser sordo cuando nos dicen que no vamos a poder alcanzar nuestros sueños. Pensar que nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Que una palabra de aliento a alguien que está pasando por un mal momento puede reanimarlo y ayudarlo a salir adelante. Mientras que una palabra destructiva puede ser lo único que se necesita para matar a alguien. Entonces, seamos cuidadosos con lo que digamos. Seamos, nuestra boca siempre debe tener palabras de aliento para todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Seamos positivos, estimulando a los demás y creamos en nosotros mismos. O sea, seamos sordos para toda palabra que viene a nuestra vida para desanimarnos, para frustrarnos, para quitarnos toda voluntad. Que podamos ser como aquella rana que alcanzó la meta y evitemos a quienes solo miran para hacer comentarios negativos. O sea, entender que nuestra palabra puede sostener o destruir a otros.